Bueno, hoy estamos con Diana y Marcelo, ambos boxeadores. Bueno, quería primero que me cuentes, Diana, cómo empezaste a boxear, porque es muy raro que una chica haga boxeo, ¿no? Sí, empecé así de nada, no pensé que seguiría. Una amiga me había invitado, dijo, vamos a ver, porque todos, sí, estaban yendo y ahí nosotros fuimos. Y ahora, no sé, me gustó, empecé a pelear y más me iba gustando. Ahora pasó dos años y casi dos años y medio y sigo. Mi amiga también, pero ella en otra escuela no más, pero igual también sigue. ¿Y a qué edad comenzaste? Empecé con 11 años. Mi primera pelea fue a los 12 años. A los 12 años. Sí. Ahora vos estás con 14 años. Sí, ahora tengo 14. Y 20 peleas ganadas. 20 peleas ganadas, sí. Que es mucho para la edad. Sí, bastante. Y cómo es el, vos aparte sos boxeador profesional, y cómo es el entrenamiento de una boxeadora, o sea, cómo es el día, digamos. Y el día sería, nosotros siempre entrenamos a la noche, empezamos más o menos 7 y media, tenemos dos horas de, hacemos física, mucha física, trabajamos mucha manopla, después hacemos guanteo y bueno, es más o menos así. Y ahí cuando hay pelea, estamos cerca de una pelea, cada vez queda más duro el entrenamiento, nos preparamos mejor y para poder lograr siempre una victoria, lo que cada boxeador desea. Claro, y ella, digamos, todas las peleas que vos tuviste, las ganaste. Sí. Impresionante. Sí. O sea, todos tus combates son ganados, o sea, no tuviste ninguno perdido. Tengo dos, pero por punto. Ah, por punto. Sí. Y los otros todos por knockout. Sí. Tiene 20, sería, ella tiene 20 peleas, tiene dos derrotas, porque perdió por punto, viste, pero la mayoría siempre ganó por knockout, peleó siempre como saben que ella tiene 14 años recién cumplidas, siempre pelea con chicas mayores, viste, siempre chicas muy mayores. La mayor chica tenía 25 años, así, a veces uno pregunta a otros y dice que no se iban a animar así, pelear con chicas tan viejas, o sea, sería, es difícil la chica que quiera pelear así con la diferencia de edad. Claro, sí, porque es mucha diferencia, aparte, no solamente eso, sino la experiencia de la contrincante, si tiene 25 años, tiene mucha más trayectoria, digamos, ¿no? Y, o sea, y vos todavía no sos profesional, pero por el tema de la edad. Sí, nosotros con mi entrenador estamos viendo, pero no se puede, de recién con 16 años voy a ver si puedo hacer la licencia de profesional. Ella ya tiene capacidad de pelea, el estilo de ella, como ella pelea, ya sería, ya podría ir a profesional, ¿no? Pero, como la federación no, por la edad de ella, muy nuevita, este, no le quiere, bueno, va a tener que seguir en la mater, se prepara, bueno, para ella va a ser hasta bueno, va a sumar más pelea, este, y como la carrera de ella está yendo muy bien, así que, eso está muy lindo para... Igual vos seguís con el colegio. Sí, sí, estoy en segundo año y sigo. Sí, y ¿cómo te arreglas con los entrenamientos? Y las tareas y todas esas cosas. Sí, a la mañana tengo libre para estudiar y hacer mis tareas, y a la tarde yo voy al colegio y a la noche voy a entrenar. ¿A entrenar a la noche? Sí, siempre, siempre sobra tiempo. Está bueno. Y, o sea, esto, tu entrenamiento es todos los días? De lunes a viernes, sí. De lunes a viernes. Sí. Y ahora vos tenés una pelea también. Sí, ahora estamos haciendo un torneo en el 25 de mayo, un torneo amateur, y sería dos días vamos a hacer un torneo, que van a competir, va a haber un cinturón en juego por cada categoría, y ella va a competir en su categoría. Y bueno, yo el sábado, el sábado 9, voy a pelear por el título argentino de la WPC. Ah, buenísimo. Claro, ya en nivel profesional. Nivel profesional, sí. Tengo, mi carrera está con, estoy con seis peleas profesionales hechas, tengo seis victorias, las seis ganadas por nocao, así que ese día tenía una pelea para hacer en Chile, pero como tuve una lesión en la mano, no pude ir a Chile, sino iba a estar peleando en Chile. Claro, y ustedes son de 25 de mayo. Sí, 25 de mayo. Bueno, y allá entonces hay bastante movida de lo que es el boxeo. Allá sí, he trabajado mucho, hace casi tres años que arranqué con la escuela. Yo hacía boxeo antes, allá en mi pueblo, hice varias peleas amateur, y bueno, ahí después terminó el boxeo y ahí decidí yo arrancar. Entrenar. Entrenar y seguir, como me gusta mucho el boxeo, y bueno, ahí estamos entrenando. Tenemos un lugar ya que nos cedieron la municipalidad, y bueno, ahí estamos entrenando, y tengo varios chicos y está yendo muy lindo. ¿Y tenés otras mujeres o no? ¿Se animan? Sí, tengo seis chicas, serían tres que compiten también, y tres que están entrenando, que están preparando para, o no están preparados para pelear. ¿Y vos entonces tenés ganado un título? Sí, tengo un título provincial y una interprovincial. ¿Hace poquito ganaste interprovincial? Sí, el fin de semana antepasado en Formosa. ¿Y tu contrincante, que era más grande que vos, de edad? Sí, era más vieja, sí. ¿Pero ganaste por no cabo esa pelea o por puntos? Por puntos. Sí, era una, ellas entre, no, bastante para venir, y fuimos, e hice lo posible. Todavía que nos jugaron en contra, porque los guantes, nosotros tomamos un guante de 10 y 12 onzas, y nos dieron un guante de 16 onzas, eran muy grandes, pesados. Claro. Y nos jugó un poco en contra eso, pero hicimos lo posible. ¿Y vos tenés, ella, o sea, tiene sponsor, que le visten, algo de eso, o todavía no? Están en la búsqueda. Estamos en la búsqueda, sí, estamos trabajando, sería, sin, poco apoyo, ¿viste? Poco apoyo. Sí, estamos entrenando, así, todo lo que hacemos es a pulmón, pero creo que un día alguien se va a presentar. Sí, sí, totalmente, yo creo que sí, aparte tiene muchísimos futuros. Muchos futuros. Muchos futuros.